Hola, hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero. Mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes. Y antes de empezar con el tema de hoy, os quiero pedir disculpas por mi voz, pero un virus se ha apoderado de mí y esta es la voz del virus, que se cree el dueño y el señor de mi vida y bueno, pues habla a través de mi voz. Esta no es mi voz, ya los que estáis aquí en el canal llevando bastante tiempo conmigo ya sabéis, así que eso es para los nuevos, una aclaración para la gente nueva que acaba de llegar al canal. Pero en unos días pienso, bueno, pienso echarle patadas de mi vida, o sea, este virus no se va a quedar conmigo más de dos o tres días, vamos, lo tengo claro, así que nada, perdonad por la voz, pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a pasar al tema de hoy. Ya os he prometido en los vídeos pasados que quiero hablar del perfume más caro de la historia. Es un perfume opulento, exclusivo, lujoso, de hecho es la extravagancia, el lujo y la opulencia personificada. Pero bueno, el mundo de la perfumería es así, hay perfumes para todos los bolsillos, así que bueno, pues es como curiosidad. Os traigo la historia del perfume más caro del mundo al canal, solo como curiosidad, como dato de color que digamos. Así que, pues, por favor no os enfadáis, no, aquí, bueno, hablamos de todo tipo de perfumes, pero bueno, este es, bueno, extremadamente caro. Y se llama Shumuk. El perfume ha sido creado por la casa de Spirit of Dubai, by Nabel. Es una casa que lleva, me parece que el primer perfume lo sacaron en el año 2015, llevan unos cuantos perfumes ya, 15 o 16 perfumes en el mercado, sacados, lanzados. Este, concretamente, Shumuk fue lanzado en el año 2019 y su precio es de 1.154.000 euros. Sí, señores, este es el precio. Es un frasco que mide 1 metro y 97 centímetros y tiene 3 litros de perfume. Es un frasco que posee el récord del frasco con más diamantes del mundo. Tiene 3.561 piezas de diamantes en el frasquito, tiene 2 kilos y pico de oro, 6 kilos de plata, perlas, topacios, y está decorado, por aquí os dejo la foto. Bueno, es un lujo, tanto el frasco como el perfumito. Se atomiza con mando a distancia y tiene un estuche de cuero, aquí os dejo la foto, que es impresionante. Bueno, pues Shumuk significa merecedor de lo más alto. El creador de este perfume, que no ha sido el creador, aunque sí que es un perfumista, pero creo que es el dueño de la Casa Espíritu Dubái by Nabel, se llama Azhar Adam Ali, por aquí os dejo el nombre. Y la idea fue suya y quería invocar el espíritu de Dubái y quería crear un perfume que es lujoso, exclusivo, y que invoque el poder adquisitivo y el lujo de Dubái. Y creo que lo ha conseguido porque este perfume es una obra de arte, literalmente. O sea, el frasco, vamos, mirad el frasco, os dejo por aquí otra vez la foto. Bueno, es un perfume lujoso, extremadamente lujoso. Dicen que huele a gloria, huele a poder, huele a exclusividad, huele a extravagancia, a opulencia y a lujo. Y para su creación, bueno, la idea ha sido de esta persona que se llama Azhar Adam Ali, que es el dueño de la Casa Espíritu Dubái, pero ha delegado la creación del perfume en algunos laboratorios artesanos de Suiza, de Francia, Italia, que han trabajado durante tres años con este perfume y han hecho un montón de pruebas, concretamente 494 pruebas, hasta que dieron con un olor que querían, que ellos querían un olor unisex, que un olor que durara en la piel 12 horas, de hecho dicen que dura 12 horas en la piel y un mes, 30 días en los tejidos, en la ropa. Y no se sabe exactamente la pirámide olfativa del perfume, pero es una mezcla de ámbar, de almizcle, de patchouli, de madera de hud, de madera de sándalo, de incienso, de rosa turca. Creo que no han querido declarar cuáles son las notas exactas de la base, el corazón y la apertura, porque, bueno, para que la gente lo quiera en exclusivo y para que nadie lo pueda copiar. De hecho, tampoco se sabe los nombres de los perfumistas que han trabajado en este perfume, pero el caso es que es un perfume almizclado, floral, amaderado, balsámico, dulce, cálido, especial. O sea, tiene muchísimas, muchísimas, es polifacético y cameleónico y tiene muchísimos matices y facetas, ambarados, con notas de oud, ya tenía que tener oud siendo un perfume de Dubai. Y es un perfume que, bueno, es muy, muy exclusivo y que vale muchísimo dinero. Es un perfume que posee el frasco, posee el record, el Guinness Book Record, porque es el frasco con más piedras de diamantes, con más diamantes del mundo. Y es el perfume más caro del mundo. Un millón, ciento cincuenta, cuatro mil euros. Es muchísimo, muchísimo dinero. Yo con ese dinero me abro una perfumería, vamos. Pero bueno, pero era como, os quería traer la historia como dato de color, pero imaginaos tener un perfume así y atomizarlo con un mando a distancia. O sea, es que es opulencia, lujo y extravagancia personificada. Entiendo que la gente tiene muchísimo dinero y, bueno, esta casa de perfumería, de hecho, todos los perfumes que saca, porque he echado un vistazo en Fragrantica antes de hacer el vídeo. Y luego, bueno, ya sabéis que dicen las notas de los perfumes y luego te llevan a páginas web que lo venden. Y bueno, he mirado un Fragrant.net, que es una página web que suele vender perfumes bastante económicos comparados con las perfumerías físicas. Bueno, un 20, 30 por ciento, incluso 40 por ciento más barato. Y allí, pues, un perfume vale cuatrocientos y pico dólares americanos, con lo cual es muchísimo dinero. O sea, tienen más perfumes lanzados. El primero lo lanzaron en el año 2015, pero todos son perfumes caros. Y este en concreto, bueno, es un perfume que ya excede todas las expectaciones en cuanto al frasco, a la presentación, a los diamantes, la decoración del frasco. Y luego también dicen que, pues, el olor del perfume es exquisito, es único. Y, pues, no quieren que lo imiten y por eso no han declarado cuál es la pirámide olfativa para que todo el mundo lo sepa, porque fuera muy fácil, sería muy fácil de copiar. Y no quieren que sea un perfume copiado. Es un perfume exclusivo para gente, bueno, coleccionistas y amantes de los perfumes que tienen muchísimo, muchísimo dinero y poder adquisitivo. Así que nada, esta es la historia de hoy. Era solo un dato de, solo, no sé, como una curiosidad del mundo perfumístico, porque, bueno, me llamó muchísimo la atención que se puedan crear perfumes tan caros. Entiendo que tres litros es muchísimo, pero, madre mía, tantos diamantes en el frasquito, pues, mucho, mucho, mucho dinero invertido en un frasco de perfume. Así que nada, os dejo otra vez la foto por aquí. Y, bueno, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Si sabéis o tenéis alguna información o sabéis de alguien que lo ha olido y sabe cómo huele, por favor, dejadme en los comentarios porque me muero de curiosidad. Dejadme en los comentarios, pues, qué es lo que pensáis o piensan vuestros amigos si habéis hablado con alguien que lo ha olido, no sé, yo qué sé. Porque yo me moría de curiosidad por oler, por estar cerca de ese frasco y oler ese perfume. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os mando a todos un fuerte abrazo. Suscríbete a mi canal si no lo estás. Mándame, regálame un comentario o regálame un like porque para ti es gratis y a mí me apoya muchísimo con la plataforma, con el algoritmo. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.